Vamos a dar otro ejemplo de HDR, en este caso en el Vaticano. Fíjense, en el mismo caso anterior, tres tomas, solo variando la velocidad entre las tomas. Esta es una toma de poca velocidad, más velocidad y más velocidad, siempre buscando equilibrar la luz externa con la interna. En este caso no hubo tantos problemas y tuve buen pulso y no se va a requerir ni siquiera un pequeño arreglo del Air, pero como les digo, eso es automático. Entonces, Shift Click, botón derecho, Photo Merge, HDR y ahora lo voy a dejar en Auto Alineación, Auto Settings y fíjense, esto no lo dije antes, pero es que me cree una pila automáticamente. Y hago Merge. Exactamente el mismo proceso. Termina el revelado inicial y ahora de nuevo tenemos aquí menos 10 a más 10, 20 fíjense para trabajar. Voy a bajarlo un poquito, bajarle un poquito los highlights, tratando de que se quede bien equilibrada la parte, digamos, de las ventanas. Subir un poquito las sombras. Manejar el máximo luminosidad como seamos siempre con Shift, Double Click y lo mismo con las oscuridades. Y básicamente ahí tengo ya mi fotografía razonablemente como para empezar a trabajar. Un poquito más de Clarity. Dehade si se quiere. Podríamos dar un poquito más de contraste. Y aquí jugar un poquito con la luminosidad. Creo que no me voy a pasar para no tener problemas. Este es un caso interesante porque inclusive podríamos utilizar la curva. Fíjense, yo voy a agarrar justo donde la curva toca al histograma, que es aquí. Y lo voy a subir un poquito. Para que estas zonas de aquí abajo que están oscuras adquieran un poquito más luminoso. Si me expando mucho, fíjense, voy a perder lo que he ganado. De manera que lo hago así y bajo, compenso un poco por aquí arriba para que digamos la zona que quiero trabajar no toque los claros, sino simplemente la parte de los oscuros o sombras. Pero tratando digamos de mantener controlado la parte de los claros que ya lo había ganado antes. Esto sería como ajustes posteriores. Todavía podemos venir aquí a hacer un poquito más de Dehade, un poquito más de Clarity, o Highlight. No, creo que están bien allí. Un poquito más de contraste. Son, digamos, los ajustes que uno va haciendo poco a poco. Y podríamos eventualmente trabajar en Photoshop. Un poquito más de la parte 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 de la parte.